Hola, mi nombre es Diana Bellorín, tengo 32 años, soy de la isla Margarita, Venezuela, pero actualmente vivo en Lima, Perú. Hace unos meses atrás me diagnosticaron alopecia areata, esto significa que empecé a quedarme calva, se me empezó a caer muchísimo el cabello, había zonas de mi cabeza que le faltaba cabello, un montón de cabello que literalmente estaba calvo, pues fui al médico, me hicieron una serie de exámenes y ellos determinaron que la causa de esto era el estrés. Pese a que me hicieron el tratamiento médico, no mejoré, y bueno, ellos me dijeron que la única forma para poder curarme era liberándome de mi estrés, de mi miedo, de mis preocupaciones, cosa que a mí se me hace difícil. Y más, con la idea, más me estresaba saber que después se me estaba cayendo el cabello, eso como que le agudizó todo muchísimo más. Entonces, bueno, lo único que me quedó fue rezar y pedirle a Dios, yo creo mucho en Dios, en la energía, y que a través de ángeles, a través de cualquier cosa, puede darnos señales de lo que debemos hacer cuando le pedimos. Entonces, bueno, un día estaba viendo Instagram, yo sigo a María de Luz desde hace mucho tiempo, y ella hablaba sobre el programa Planifica Tu Vida Abundante. Algo dentro de mí me dijo que este programa era para mí, que lo tomara, y bueno, así fue, los contacté. Y desde los primeros días que hizo el curso, wow, fue una bendición, porque empecé a ver rápidamente el cambio, me empecé a sentir muy bien, empecé a sentirme conectada conmigo misma, con mi propósito, me empecé a conectar con la abundancia. Hacía muchísimo tiempo que no estaba conectada conmigo misma, con mi vida abundante, mi vida soñada, y a través de este programa lo pude lograr, y no solo eso, sino que también empezó, mágicamente, a salirme el cabello. Para mí fue algo impresionante y a la vez reconfortante. Al final del programa fue como si hubiese limpiado un vidrio que tenía ante mis ojos. Siento que tenía un vidrio sucio y que fue limpiado, y después de eso sentí que mi visión se amplió muchísimo más, sentía mucha paz, y recibí muchísimas herramientas para poder vivir y tener la vida que deseo. Una vida abundante, la vida que siempre soñé. Le doy muchísimas gracias a María de Luz y a todo su equipo, porque son una bendición para muchos. Son Luz, como ella es Luz, como dice su nombre, ella es Luz. Me trajo muchísima luz a mi vida, mucha energía positiva, y estoy muy agradecida por eso. Espero que su programa pueda llegar a muchísimas personas más, que como yo, estaba estancada, y que no estaban conectadas con ellas mismas, ni con la vida abundante que desean. Así que muchísimas gracias María de Luz, a ti y a todo tu equipo, por llevar luz a la vida de muchos.